Actividades de salud, belleza, recreación y deporte se han trasladado al Patio de Mujeres del INPEC a través de las gestiones de la Unidad de Diversidad Sexual. En esta ocasión se tomó prueba de VIH-Sida, entregando un balance positivo en donde no hay hasta el momento personas infectadas con el virus. Bueno, la actividad que se desarrolló en el centro carcelario fue en dos días. En la primera actividad que se desarrolló hicimos tamizaje de VIH y pues dando gracias a Dios, por así decirlo, ninguna persona estaba infectada con ese tipo de virus. La segunda actividad fue en compañía de la Unidad de Mujer Equidad de Género, la Policía Nacional y el Instituto INTEI, que fueron los que nos acompañaron para hacer una actividad de belleza con las reclusas del centro carcelario. Las actividades son dirigidas pues a toda la población vulnerable. En la cárcel pudimos desarrollar este trabajo y pues obviamente vamos a seguir desarrollando este tipo de actividades en el centro carcelario. Próximamente vamos a desarrollar un tipo de sensibilización a todos los miembros guardianes de la cárcel en el tema de diversidad sexual. El respeto por el otro es el tema de concientización en diferentes lugares, especialmente en el centro penitenciario y carcelario de la región, en donde se continuará desarrollando por parte de la Unidad de Diversidad Sexual actividades recreativas y pedagógicas.